Corner que va a tomar Liverpool, allí está conversando el señor Férez para ver si la pelota tiene las libras en cuanto al criterio del inflado correspondiente. Allí está todo controlado, va a venir el corner que va a tomar Rivero, bien colocado está el zaguero central Juan Izquierdo, mete el corner abierto, salto izquierdo, rechaza a media Boseli, la vuelve a tomar el conjunto Liverpool por Rivero. En cara a la marca de Rodrigo Cabrera, siguió Rivero, levantó el centro al segundo poste, saltaron varios cabezazos al medio izquierdo, está el de Liverpool, Juan Izquierdo, Juan Izquierdo, zaguero de dos áreas, se encontró la pelota en el segundo valor enviado como centro. Vino el corner, la pelota rebotó, la volvieron a tomar por la derecha, levantaron otro centro y estaba siempre bien colocado, Juan Izquierdo para buscar el tanto y lo consiguió nomás a los 39. Un momento muy bravo en el partido para dar la vuelta, decreta el tanto Liverpool, Juan Izquierdo autor, Liverpool 1, defensor Sporting 0, un sorbito a la copa, el negro en la cuchilla. Liverpool aprovechó todo, el haber quedado con un hombre más, Izquierdo en el área, al mejor estilo de un 9, la bajó para marcar la apertura, minuto clave del partido, quiere copa. Era momento negriazul en la final del campeonato, otra vez defensor Sporting padeciendo su karma defensivo, le ganan por arriba, dos cabezazos en el área y en plena área chica, Izquierdo manda al cabezazo adentro para dar justicia en la final, estaba mejor Liverpool, está cerca del campeonato. Barrio, Barrio para Rivero, Rivero para Barrio, se empieza a tocar y a lucirse Liverpool, toque por la izquierda, llega para Zamudio, Zamudio para Barrio, corre, va a dominar Bocelli tirando este último al agua, el negro y azul va a terminar. En rutas 1, 5 y 30, líder en transporte de encomiendas, Turil Cargo, rápido, seguro y puntual, lo envía hoy y lo recibe mañana. Va a venir el saque de costado cuando se terminó, se terminó el partido, se terminó el partido, señoras y señores oyentes, Red Universal, Liverpool campeón del torneo intermedio, Liverpool campeón de este campeonato intermedio del fútbol uruguayo en este año 20-23, le acaba de ganar por 1-0 a defensor Sporting con un gol convertido por el zaguero de dos áreas, Juan Izquierdo, en el famoso tiempo sin revancha porque llegó a los 39. De esta segunda parte con un defensor diezmado por la expulsión de Nicolás Elojito Rodríguez y este Liverpool que se empezó a acostumbrar hace algunos años a levantar copas, le da un sorbo a la copa de campeón del campeonato intermedio Liverpool, es el campeón dirigido por Jorge Bava con un brito que realmente fue una figura importante en el arco, con Federico Pereira que ha sido el mejor zaguero del campeonato uruguayo por segundo año consecutivo y con un capitanato de este mismo player en donde junto con Fabricio Díaz se acostumbran a decir Liverpool campeón, también con las apariciones de Luciano Rodríguez, con un Alan Medina, con un Ventancourt goleador, con un Napoli que fue la manija a la mitad de la cancha junto con Meli, realmente una campaña excelsa de este Liverpool en el campeonato intermedio, campeón de este torneo corto, Liverpool Fútbol Club. Felicitaciones a Liverpool que gana la final de una manera concreta, que está acostumbrado a jugar finales también Liverpool, que en los últimos cinco años ha sido el equipo que más ha crecido a nivel de infraestructura, a nivel de títulos, que ha logrado campeonatos y que hoy con mucha experiencia, con momentos determinantes, en el minuto treinta y cinco con la expulsión del ojito Rodríguez, allí de ahí en adelante, saca la ventaja, llega el gol cinco minutos más tarde y sella la final del intermedio, felicitaciones a la gente, Negri Azul. Bueno, creo que no hay dudas de la victoria justificada de Liverpool. Ya en el primer tiempo, cuando el partido tenía otros ribetes, era un poco más parejo, el equipo Negri Azul tenía una concepción más clara del juego. En el segundo tiempo fue notoriamente superior, más allá de algún lapso de esa segunda mitad donde el defensor intentó amagar, con reformular, con resetear su juego ofensivo, Liverpool, con un soberbio segundo tiempo de Federico Pereira. Porque miren que hay que analizar cómo jugó Federico Pereira al segundo tiempo, con la inteligencia de Luciano Rodríguez para ser factor fundamental de la expulsión de Nicolás Rodríguez. Victoria ampliamente justificada de Liverpool, que está teniendo ya desde hace años su momento feliz como institución y también desde el punto de vista deportivo. Vamos a presentar el jumbo del partido. De Celeste, presenta el jugador jumbo del partido. Yo me voy a quedar con Federico Pereira y les anticipo a los comentaristas. ¿Qué dice Richard Arce? Bueno, también fue monumental lo de Federico Pereira en el segundo tiempo. Y no me quiero olvidar de Juan Izquierdo. Su compañero, el zaguero, que tuvo un año espectacular también, pero Pereira se llevó la moto. ¿Qué dice Richi? No, no hay duda, Federico Pereira. ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a poner una bandera y voy a decir, Bielsa, Federico Pereira es uruguayo. Así te quiero, Richi. Bueno, van a opinar Richard Arce, Gustavo Richi, las notas de Velasco y Alcalde Sánchez. Información central de Cerveto, locución de Gonzalo López Toana, puesta al aire de Michelle Lormiga Avilán. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Volvemos con el fútbol, con el fútbol profesional del torneo clausura el próximo 18 de agosto. Gracias, felicitaciones Liverpool, un sorbito a la copa para este negro de la cuchilla que se está levantando trofeos en forma constante en este juego de nuestro país que es el más vistoso como es el fútbol uruguayo. Buenas tardes, gracias. Y así pasó el relato del segundo tiempo de Martín Kessman.